Hola, queridos hermanos, que Dios les bendiga, que el Señor les dé paz, shalom a cada uno en su hogar, en su casa, en su familia. Yo estoy sumamente motivado, bendecido, agradecido con todas las muestras de aprecio de ustedes. Y los comentarios por haber arribado a 100 programas. Bueno, tengo entonces que repetir estos anuncios. Toda la semana, a partir del día lunes, tendremos nuestros programas en vivo. Y lo haremos a las 7 de la noche. Le repito, perdóneme que al principio yo había dicho 7 y media, es una equivocación mía por el tema del toque de queda en Guatemala. Así que va a ser a las 7. De lunes a viernes, a las 7 de la noche, trataremos ese tema fundamental, maravilloso, el tema posiblemente más importante de toda la creación, que es la cruz del Calvario, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Predicaré un mensaje el día domingo a las 11 de la mañana, como siempre. Luego, lunes, martes, miércoles y jueves a las 7 de la noche. Y el día viernes tocaré un tema muy particular, que es el poder manifiesto de Dios en la Cena del Señor, en la Santa Cena. Y yo le ruego que el viernes usted tenga los elementos, el pan, el vino, su familia, para que todos podamos compartir de la Cena del Señor. Y luego terminaré el siguiente domingo, que me parece entonces que es 6 de septiembre, terminaré estos 7 mensajes. En realidad, para serle franco, no son 7, porque yo ya prediqué 3. Recordará usted que un domingo se lo dediqué al tema de la encarnación. Dios en la carne, Cristo. Luego, el segundo tema fue el tema de la redención, usando la vida del patriarca José como ejemplo, como símbolo, como tipo de la redención de Cristo. Y luego prediqué un tercer mensaje sobre la expiación. Así que en realidad van 3, más 7 que vamos a tener, sumarán 10 sobre este tema tan, pero tan fundamental. Así que lo invito para que usted nos siga y también le ruego que lo comparta con sus amigos, con sus familiares, para que todos los días crezca la audiencia de aquellos que estamos buscando agradar a Dios. Como usted recordará, hace un par de días tratamos un tema que es tan hermoso, que es el Evangelio. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dijo, El Evangelio consiste de tres elementos. Número uno, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Número dos, que fue sepultado. Y número tres, que resucitó conforme a las Escrituras. Es algo maravilloso, extraordinario. Entonces, yo me propongo ahora avanzar en el estudio de lo que Pablo nos dice, que es el Evangelio. Pero por supuesto, lo que Pablo nos está narrando es la experiencia de la cruz. Que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo fue sepultado. Y que resucitó. Entonces, yo me propongo hacerles a ustedes una narrativa de lo que sucedió en estas tres partes. Hoy voy a comenzar. Estoy tratando, he estado estudiando y he estado tratando de hacer los títulos para el lunes, el martes, el miércoles. Cada una de esas noches que vamos a estar juntos. Pero todavía estoy en el estudio y todavía estoy delimitando. Yo espero poder decirle, fíjese, lo que sucedió en la cruz. Número dos, lo que eso significa para nosotros. El número tres sería, ¿qué pasó esos tres días y tres noches? Entre la cruz, la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección. Y luego pasamos a hablar de qué significa la resurrección para nosotros. Y por supuesto, tenemos ahí en medio el tema del poder manifiesto del Señor Jesucristo en la cena del Señor. Si me da tiempo, que no sé, porque ya sabe usted que a veces uno hace un plan, pero se va por otra parte. Si me da tiempo, entonces el domingo 6 estaremos hablando de la resurrección de Cristo en un sentido determinado. Y esto, por favor, no se le olvide. El domingo 6 es el aniversario del 8 de septiembre del año pasado cuando hicimos nuestro pacto de santidad. Entonces, este año, el día 6 de septiembre, vamos a realizar nosotros ese pacto. Vamos a posiblemente agrandarlo. Ese tema, vamos a crecer en el tema del desplazamiento del yo. Usted va a ver. Yo no sé si me va a dar tiempo hoy, pero tenga por seguro que le voy a llevar ese desplazamiento del yo a otro nivel. Va a ver usted y va a traer una liberación, una santificación para cada uno de nosotros. Bueno, comencemos. Quisiera darle un marco previo y quisiera mostrarle estos pasajes. Dice, somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos hasta el fin firme nuestra confianza del principio. Esto es Hebreos 3.14. O Segunda de Pedro 1.4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por medio de ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y esto es Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 4. Y ahora voy a Apocalipsis 3.21. Este es un pasaje muy conocido. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3.21. Bueno, yo quería mencionar estos tres pasajes. Al final usted se dará cuenta por qué. Entonces, le decía que introdujimos recientemente el tema del Evangelio, de acuerdo a Primera de Corintios, capítulo 15, versos 3 y 4. Hoy entonces nos introducimos al tema central de la Biblia. A ver, yo lo voy a decir de esta manera tan grande. Es el tema central del plan de Dios. Es el tema central de la creación. Es el tema central de la Biblia. Es el tema central que yo llamé el otro día, que nombre más lindo como me salió, el glorioso plan de la redención en Cristo Jesús. Es una cosa maravillosa. Así que nos adentramos nosotros en ese tema. Y para eso, comenzaré con la historia de un hombre judío llamado Saulo. Y usted dirá, ¿por qué va a comenzar con Saulo? Mire, es imprescindible que yo le muestre el cambio de Saulo a Pablo. Y después le demuestre un hecho que ya mencioné una oportunidad, pero que voy a repetir. Los apóstoles, Pedro, Juan, Andrés, todos ellos, Jacobo, ellos vivieron con Cristo Jesús. Convivieron lo que voy a llamar la humanidad de Cristo. Es decir, Dios encarnado, Jesucristo, vivió con ellos y ellos convivieron con Él. Ellos le vieron hacer milagros, le vieron echar fuera demonios, aprendieron a orar, le vieron sanar a las personas, vieron la misericordia, le vieron caminar sobre las aguas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso pasó, pero no tenían en ese momento plena conciencia de lo que estaban viviendo. Es decir, por supuesto que sí, les preguntó hacia el final de su ministerio, ¿quién dicen ustedes que soy? Y Pedro, iluminado por el Espíritu Santo, le dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y entonces el mismo Cristo le contestó esto, no te lo enseñó ni carne ni sangre. Muy curioso el pasaje, porque acto seguido el Señor Jesús estaba reprendiendo al mismo Pedro, diciéndole, quítate de aquí o vete de mí, Satanás. Muy curioso. Lo que estoy tratando de decir es que ellos vieron la divinidad encarnada en Cristo, pero no lograban entender el misterio. Luego, viene una persona que no estaba presente, que se llegó a llamar Pablo, que recibió la revelación y luego nos la escribe a nosotros. Él recibió la revelación de lo que en realidad pasó en el nacimiento, en la vida y sobre todo en la muerte y resurrección de Cristo. Es Pablo, en lo que se suele llamar la revelación paulina o la teología paulina o las cartas del apóstol Pablo, donde él nos da la revelación. Entonces a mí se me hace particular empezar por comentarle a usted de este hombre que se llamaba Saulo para que vayamos entendiendo. Así que déjeme leerle, ya se dio cuenta de que yo recibí esto y verdaderamente lo estoy poniendo en acción. Deja que la palabra de Dios hable por sí misma. Y eso es lo que estoy haciendo. Así que Hechos 7.58. ¿Se acuerda usted de Esteban? A Esteban lo martirizaron, lo convirtieron en un mártir. Bueno, mire lo que dice Hechos 7.58 hablando de Esteban. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Aquí está la primera introducción de este hombre que además dice era joven y se llamaba Saulo. Hechos 7.58. La próxima referencia la encontramos en Hechos 8 del 1 al 3. Y dice así. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. E hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, esta es la segunda mención. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Me parece una cosa impresionante. Él era un perseguidor de la iglesia. Más adelante lo vamos a escuchar a él mismo referirse a cómo perseguía la iglesia. Luego voy a llevarles ahora al capítulo número 9 del libro de Hechos. Viene la siguiente mención. Y así comienza el capítulo 9. Ya sabemos que era joven, ya sabemos que perseguía la iglesia, ya sabemos que respiraba amenazas y muerte contra los discípulos. Además estamos entendiendo que tenía libre entrada al sumo sacerdote. Entonces dice, vino al sumo sacerdote, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino. Y a mí siempre me ha parecido maravilloso desde la primera vez que tuve la Biblia en mis manos que la palabra camino se usa con C mayúscula. Por supuesto, Jesús no solamente es la verdad, Jesús no solamente es la luz, Jesús no solamente es la vida, Él es el camino, el camino que nos lleva al Padre. Entonces dice, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció, bueno, ya tenemos varias características de este hombre que se llama Saulo y sale a perseguir a la iglesia con el objetivo de encarcelar a los que predican a Cristo o siguen a Cristo, es decir, a los hombres o mujeres de este camino, así dice la Biblia. Entonces sale y cuando dice la palabra, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Por cierto, se fija que no hay ningún caballo, ¿verdad? Porque suelen predicar que se cayó del caballo, no, no hay caballo aquí en el pasaje. Por cierto, si nosotros lo leemos, lo leemos justo como es. Dice entonces, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres Señor? Es interesantísimo. ¿Quién eres Señor? Hubiese podido preguntar solo, ¿quién eres? Pero fue tan grande el impacto que él naturalmente se dio que estaba ante la presencia de alguien muy grande y entonces dice, ¿quién eres Señor? Me parece impresionante. Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? A mí me parece impresionante las preguntas. La pregunta primera es, ¿quién eres Señor? Y cuando le dice, soy Jesús al que tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, inmediatamente él dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es un acto de rendición. Supongo que si usted y yo tuviéramos la gloria de Dios y esa luz, pues haríamos lo mismo, ¿no? Reaccionaríamos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lo que no entiendo es por qué no lo hacemos si tenemos la luz de la palabra de Dios. Pero bueno, sigamos. Le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver. Hay dos argumentos aquí. Uno, de que la luz tan grande le cegó. La otra es que Cristo le quería demostrar que estaba ciego y que le era necesario abrirle los ojos. ¿Se acuerda del camino a Emmaús? Bueno, entonces dice la palabra que él no pudo ver por tres días y no comió ni bebió. Mire qué impresión más grande. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, eme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Qué interesante, ¿no le parece a usted? Quedó tan anonadado. Por supuesto que Saulo era un joven judío, celoso de su religión. Él ya sabía el tema de orar, él ya lo conocía. Lo que pasa es que no se le habían abierto los ojos y no sabía que Cristo era el Mesías y por eso persiguió a la iglesia. Ya vamos a encontrarnos con su propia autodescripción. Pero entonces dice, le habló a Ananías, le mandó a la casa de Judas, le dijo, ahí hay un hombre que se llama Saulo y dice, fíjense lo que dice, a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho tus santos en Jerusalén y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Mire, mire qué mensaje. Dice, yo le escogí para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Esto es maravilloso, este es el ministerio de Pablo, porque recuerda usted que tenía Pedro un ministerio hacia los judíos, en cambio Pablo un ministerio hacia los gentiles, pero no solo, dice, hacia los gentiles, hacia los judíos y hacia los reyes. Maravilloso el llamado de Pablo, maravilloso. Y además añade, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, es que la Biblia es maravillosa, ¿no le parece? Ya lo llama hermano, le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Qué conversión, ¿no le parece a usted? Esto es realmente una conversión que yo llamaría rigurosa. Exactamente. De primero dice Señor, ¿quién eres? Cuando se descubre él y le dice, soy Jesús, inmediatamente dice Señor, ¿qué quieres que yo haga? Queda ciego y ¿qué hace? Ayuna, ni bebe ni toma agua, ni agua ni comida y además ora. Y mira una visión a Ananías mientras Dios le habla a Ananías y lo manda. Y entonces Ananías dice, el que se te apareció es Jesús y me mandó a que te ponga manos para que recobres la vista y le pone manos y le caen como escamas de los ojos y recibió al instante la vista y fue bautizado, levantándose fue bautizado. Esto es una cosa extraordinaria, extraordinaria. Y habiendo tomado alimento, recobró las fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Fíjese, este es el capítulo 9 del versículo 1 al 19. Continúo con el verso 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. No es una cosa extraordinaria. ¿No le parece a usted maravilloso? Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Usted dirá, ¿y cómo sabía él predicar a Cristo? Bueno, es que mire, él aprendió lo que usted y yo aprendimos. Es una maravilla. En el instante en que él entendió que Jesús había muerto y resucitado, se le abrieron los ojos. Si fue cuando le caieron las escamas es irrelevante. Sus ojos espirituales fueron abiertos y entonces, este hombre que conocía toda la ley, que era celoso, que era un judío celoso, era abogado, conocía la ley, él inmediatamente se, a ver, ¿cómo lo digo? Se percató. Tuvo la revelación. Quiere decir que todas estas profecías que hablaban del Mesías, Jesús era el Mesías, Cristo es el Mesías y lo entendió inmediatamente de tal manera que dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Esa es la revelación, que Cristo es el Hijo de Dios. Los judíos no tenían la revelación, él no tenía la revelación, Saulo no tenía la revelación, ahora la tiene Pablo. Ya vamos a llegar a lo de Pablo. Y entonces dice, predicaba diciendo que Cristo es el Hijo de Dios y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que morían, que morían, perdón, que moraban en Damasco demostrando que Jesús era el Cristo. Ahí hay otro elemento, demostrando que Jesús es el Cristo. Usted lo puede demostrar desde la palabra de Dios. Luego vendrán los señales y milagros, pero aquí lo demostraba desde las profecías bíblicas. Hemos hablado tanto de esas 400 profecías que el Señor cumplió. Sin duda, Pablo las conocía y estaba demostrándoles que Cristo es el Hijo de Dios. Bueno, entonces dice, Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, lo bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Por algo había dicho el Señor, le mostraré lo que ha de sufrir por mí. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Mire usted qué historia más linda. Voy a continuarla porque tiene mucho que ver con la revelación paulina. Le haría yo a usted un mal servicio si no tratáramos este tema antes de llegar a la revelación. Hechos capítulo 11 verso 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo Antioquía y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. O sea que Pablo era parte de estos discípulos a los que se les llamó cristianos por primera vez. Hechos 12 25. Y Bernabé y Saulo cumpliendo su servicio volvieron de Jerusalén llevando también consigo a Juan el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Se acuerda usted de Marcos? Bueno, este Marcos es el mismo que nos dio el Evangelio según Marcos. Y ahora le voy a leer a usted el capítulo número 13 del libro de Hechos. Espero que le emocione tanto a usted como a mí. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros Bernabé Simón al que llamaban Níger Lucio de Sirene Manaén el que se había creado junto con Herodes el Tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando dijo el Espíritu Santo apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces habiendo ayunado y orado les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de Ayudante y habiendo atravesado toda la isla hasta Pofos hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús que estaba con el procónsul Sergio Pablo Barón Prudente este llamando a Bernabé y a Saulo deseaba oír la palabra de Dios pero les resistía el imas el mago pues así se traduce su nombre procurando apartar de la fe al procónsul entonces Saulo que también Pablo ya se da cuenta esta es la primera mención acá en el libro de Hechos capítulo 13 entonces dice entonces Saulo que también es Pablo Saulo quiere decir escogido Pablo quiere decir pequeño no le parece impresionante no le parece impresionante que el Señor le haya puesto pequeño por eso dice como un abortivo a mí que soy el más pequeño de ellos hablando de los apóstoles ya lo veremos entonces dice entonces Saulo que también es Pablo lleno del Espíritu Santo fijando en él los ojos en el mago le dijo oh lleno de todo engaño y de toda maldad hijo del diablo enemigo de toda justicia no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor ahora pues aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo e inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano entonces el procónsul viendo lo que había sucedido creyó maravillado de la doctrina del Señor habiendo zarpado de pafos o sea se convirtió habiendo zarpado de pafos Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia pero Juan apartándose de ellos volvió a Jerusalén ellos pasando de Perge que por cierto un paréntesis histórico Juan Marcos se convirtió en el discípulo de Pedro por eso es que hay una discusión si el evangelio de Marcos le pertenece exclusivamente a Marcos o más bien Marcos es el que escribió el que escribió con su pluma lo que le dictaba Pedro pero esa es una anécdota sigamos dice y después de la lectura perdón ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron y después de la lectura de la ley y de los profetas los principales de la sinagoga mandaron a decirles varones hermanos si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo hablad entonces Pablo levantándose hecha señal de silencio con la mano dijo y aquí quisiera que pusiéramos especial atención miren esta es la primera prédica completa que tenemos de Pablo sabemos que había predicado sabemos que había exhortado pero escuchen la predicación del apóstol Pablo hizo señal de que la gente se callara y dijo varones israelitas y los que teméis a Dios oíd el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto y con brazo levantado los sacó de ella y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto y habiendo destruido siete naciones en la tierra de Canaán les dio en herencia su territorio después como por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl hijo de Cis varón de la tribu de Benjamín por 40 años quitado este les levantó por rey a David de quien dio también testimonio diciendo he hallado a David hijo de Isaí varón conforme a mi corazón quien hará todo lo que yo quiero de la descendencia de este y conforme a su promesa Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel mas cuando Juan terminaba su carrera dijo quien pensáis que soy no soy yo él mas sea aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies varones hermanos hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios a vosotros es enviada la palabra de esta salvación porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo las cumplieron al condenarle y sin hallar en él causa digna de muerte pidieron a Pilato que se le matase y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas quitándolo del madero lo pusieron en el sepulcro mas Dios le levantó de los muertos y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos a nosotros resucitando a Jesús como está escrito también en el Salmo segundo mi hijo eres tú yo te he engendrado hoy y en cuanto a que se le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción lo dijo así os daré las misericordias fieles de David por eso dice también en otro Salmo no permitáis que tu santo no permitiréis no permitiréis que tu santo vea corrupción porque a la verdad David habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción más aquel a quien Dios levantó no vio corrupción sabed pues esto varones hermanos que por medio de él se os anuncia perdón de pecados y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados en él es justificado todo aquel que cree mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas mirad oh menospreciadores y asombraos y desapareced porque yo hago una obra en vuestros días obra que no creeréis si alguien os la contare cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos los gentiles les rogaron que al día siguiente perdón que el día siguiente de reposo les hablasen de estas cosas yo quiero llamarle la atención aquí se me está yendo el tiempo pero se da cuenta del mensaje a ese mensaje de Pablo alguno de ustedes que sea muy riguroso e inquisitivo podría tomar todas las frases y ponerle capítulo y versículo a todas las frases todo lo que predicó Pablo es 100% bíblico todo se encuentra en el antiguo testamento él sabía quien era su audiencia lo estaban escuchando los judíos en la sinagoga por eso les dijo ustedes que aman a Dios y luego le suelta toda la revelación todo el plan es extraordinario es maravilloso como reaccionaron los gentiles no estoy hablando de los judíos que estaban en la sinagoga sino los gentiles dice que le rogaron los gentiles que en el próximo día de reposo por favor les hablase de esas cosas y despedida la congregación muchos de los judíos y de los procéditos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía contradiciendo y blasfemando entonces Pablo y Bernabé hablando con denuedo dijeron a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios más puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna y aquí nos volvemos a los gentiles este es el pasaje del cual sale la doctrina del reemplazo no hay tal reemplazo puesto que Pedro y los demás seguían predicando a los judíos no hay tal reemplazo pero de aquí es donde se tergiversa eso es a lo que me refiero con la predicación selectiva si tomáramos solo ese versículo que dice como ustedes lo rechazan entonces nos vamos aquí está dice más a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios más puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna y aquí nos volvemos a los gentiles si solo toma ese pasaje podría malinterpretar la Biblia querido hermano esa es la gracia de entender la unidad de la palabra y de poder comprender que el lente el prisma con el que se interpreta se llama Jesucristo que es el glorioso plan de la redención el que tiene una unidad completa desde Génesis hasta Apocalipsis es el plan de un Dios que es amor misericordia y compasión termino el capítulo porque ya que lo leí lo voy a leer completo entonces dice nos volvemos a los gentiles porque así nos ha mandado el Señor diciendo te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna este es otro pasaje tremendo creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites ellos entonces sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo bueno mire se me fue el programa completo pero tengo que continuar y se lo ofrezco a hacer el domingo el domingo comienzo este tema maravilloso de la identificación con Cristo Jesús y hoy hablé de la identificación y hablé por supuesto del tema de la encarnación luego la redención luego la expiación el domingo comenzaré por el tema de la identificación de Cristo con el ser humano y posteriormente traerá el tema de la identificación del ser humano del creyente con Cristo y entonces usted verá que este hombre del que hablé hoy pasa de un momento tan duro como es el de Romanos donde dice lo que no quiero eso hago y lo que quiero no lo hago hay de mí quien me librará de este cuerpo de muerte de pecado al momento en el que después de la revelación llega y dice ya no vivo yo mas Cristo vive en mí yo espero en el Señor que esta semana sea una semana de milagros una semana maravillosa una semana extraordinaria en la cual nosotros podamos hacer ese tránsito y aprender lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros que Dios le bendiga